...al Salvador. Allí se encuentra la ministra Patricia Bullrich recorriendo algunas cárceles, entre ellas el SECOT, la cárcel más grande que tiene América, y allí estuvo junto con César Murillo, que es el director de ese penal, y rápidamente nos llevó a contactarnos con la familia de Alejo Arias, este argentino, Rivadaviense él, que permanece hace casi un año ya detenido en aquel país centroamericano. Hablamos con Mauricio Arias, el papá de Alejo, y nos dijo que para ellos no tiene demasiada repercusión el hecho de que Patricia Bullrich se encuentre recorriendo esta cárcel de máxima peligrosidad allí en El Salvador, después de que Milley, cuando estuvo en aquel país, tampoco tuvo demasiado eco en poder tener buenas noticias para la familia. Ellos apuestan y están completamente convencidos en que se pueda llevar adelante la audiencia del próximo 24 o 25 de junio, ellos apuestan a ese momento, allí, como para que Alejo pueda tener buenas noticias, y por lo menos recuperar la libertad, o al menos ser extraditado nuevamente a nuestro país. Claro, debe ser muy desesperante para la familia esta situación. Sin dudas, recordemos que Alejo fue en busca de un mejor porvenir allí el año pasado, febrero, marzo del 2023. En julio fue detenido junto a 40 colombianos aproximadamente. El 14 de julio él comenzó a vivir este calvario, la familia en realidad comenzó a vivir este calvario junto a él. De la detención no han tenido nunca más contacto con el hijo y obviamente los días deben ser eternos para él. Claro, lo fundamental pasa para saber si la ministra de Seguridad lleva algún pedido especial del abogado, de alguien por los detenidos argentinos, por la situación. A ver, por ahí va me parece y se centra la información. Sí, no tienen demasiado conocimiento al respecto los familiares, de hecho no sabían que la ministra Bullrich estaba allí en El Salvador. También dialogamos con Miguel Ángel Pierri, el abogado que lleva adelante la causa, quien se ha hecho cargo de esta causa de Alejo, y nos dijo que por ahora no tiene mayores novedades que espera también como la familia, la audiencia de fines de junio. ¿Cree que están trabajando de la mejor manera? Es lo que nos manifestaba Miguel Ángel Pierri, que estaba en un canal de televisión. Muy bien. Gracias.